¿Qué haría yo sin tu boca hoy? Tú me dejas fuera cuando cerca estoy Mi mente da vueltas, no puedo cesar todo este año Y nuevamente Bella, Bella ¿Qué pasa por tu mente? Dime, quiero saber Es un viaje mágico y hermoso a la vez Todo me da vueltas, no sé qué sea, pero estaré fiel Hoy puedo respirar al estar bajo el mar Por ti una vez más quiero entregar Todo de mí Te amo a ti A cada una de tus emociones Tus perfectas imperfecciones Si das todo de ti Todo pare de mí Mi final y mi comienzo Aún gano si estoy perdiendo Y yo te doy todo de mí Si tú me das todo De ti Y yo te doy todo de mí, si tú me das todo de ti Tengo que decirlo una vez más, que incluso cuando lloras hermoso tú estás Y el mundo se derrumbará, de tu lado no me separarán Hoy puedo respirar al estar bajo el mar Por ti una vez más quiero entregar todo de mí Te amo a ti, a cada una de tus emociones Tus perfectas imperfecciones Si das todo de ti, todo daré de mí Mi final y mi comienzo, aun gano si estoy perdiendo Y yo te doy todo de mí, si tú me das todo de ti Y no te confundas, somos Bella Bella Hoy que te casas con otra mujer Te deseo la dicha más grande del mundo Gracias, gracias Perú Por seguir con Bella Bella En el borde de una sequía Donde crecen tantas de alisos Hoy mismo me juraste De quererme toda la vida Me dicen que tú te casas Todo el pueblo lo publica Ambas fiestas celebraremos De toda hora y mi muerte ¡Ay, chilco, 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 nirac, cholón! ¡Qué manguag, manpís! ¡Ladate, cachanqui! ¡Ay, chilco, 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 nirac, cholón! ¡Qué manguag, manpís! ¡Ladate, cachanqui! Ayer te vi De nuevo quise quererte De poco llego de a este H 저 terminado todita mi esperanza Solamente cenizas nos quedan Se ha terminado todita mi esperanza, solamente cenizas nos quedan Ya no quiero tu cariño, porque tú me has traicionado Ahora tengo un amor nuevo, que me quiere con el alma Ya no quiero tu cariño, porque tú me has traicionado Ahora tengo un amor nuevo, que me quiere con el alma ¡Zapateando, zapateando! ¡Ay, me gusta! ¿Por qué me traicionaste, amor? ¡Y qué bien lo haces, Omarcito! Cuando te miro, qué orgullosa pasas Alguien me dice que tienes derecho Nadie lo niega, nadie lo discute Capitalina, linda soledana Nadie lo niega, nadie lo discute Capitalina, linda soledana ¡Vávanse, vávanse, sabrosito! Entregar mi vida, quisiera A los filos de un cuchillo Entregar mi vida, quisiera A los filos de un cuchillo A ver si de esa manera Se acaba mi existencia A ver si de esa manera Se acaba mi existencia Y no te confundas Para ti, bella, bella ¡Salud! Yo te esperaré Nos sentaremos juntos frente al mar Y de tu mano podré caminar Y aunque se pase toda mi vida Yo te esperaré Sé que en tus ojos todavía hay amor Y tu mirada dice volveré Y aunque se pase toda mi vida Yo te esperaré Siento que me quitaron un pedazo de mi alma Si te vas no queda nada Queda un corazón sin vida Que a raíz de tu partido Se quedó solo gritando Pero a media voz Siento que la vida se me va Porque no estoy contigo Siento que en mi luna ya no está Si no está tu cariño Ni toda la vida Ni toda el agua del mar Podrá apagar todo el amor Que me enseñaste tú a sentir Sin ti yo me voy a morir Solo si vuelves quiero despertar Porque lejos no sirve Porque lejos no sirve ni mano para caminar Porque solo espero que algún día puedas escapar Yo te esperaré Nos sentaremos juntos frente al mar Y de tu mano podré caminar Y aunque se pase toda mi vida Yo te esperaré Sé que en tus ojos todavía hay amor Y tu mirada dice volveré Y aunque se pase toda mi vida Yo te esperaré Y a pesar del tiempo y la distancia Yo te seguiré esperando Siento que me quitaron un pedazo de mi alma Si te vas no queda nada Queda un corazón sin vida Que a raíz de tu partido Se quedó solo gritando Pero a media voz Siento que la vida se me va Porque no estoy contigo Siento que mi luna ya no está Si no está tu cariño Ni toda la vida Ni toda el agua del mar Podrá apagar todo el amor Que me enseñaste tú a sentir Sin ti yo me voy a morir Solo si vuelves quiero despertar Porque lejos no sirve ni mano para caminar Porque solo espero que algún día puedas escapar Yo te esperaré Nos sentaremos juntos frente al mar Y de tu mano poder caminar Y aunque se pase toda mi vida Yo te esperaré Sé que en tus ojos todavía hay amor Y tu mirada dice volveré Y aunque se pase toda mi vida Yo te esperaré Si tú te vas no queda nada Sigo cantando con la luz apagada Porque la guerra me quitó tu mirada Y aunque se pase toda mi vida Yo te esperaré Si tú te vas no queda nada Sigo cantando con la luz apagada Porque la guerra me quitó tu mirada Y aunque se pase toda mi vida Yo te esperaré Quedaría yo sin tu boca hoy Tú me dejas fuera cuando cerca estoy Mi mente da vueltas No puedo cesar todo este amor ¿Qué pasa por tu mente? Dime, quiero saber Es un viaje mágico y hermoso a la vez Todo me da vueltas No sé qué sea Pero estaré bien Hoy puedo respirar Al estar bajo el mar Por ti una vez más Quiero entregar Todo de mí Te ama a ti A cada una de tus emociones Tus perfectas imperfecciones Si das todo de ti Todo daré de mí Mi final y mi comienzo No gano si estoy perdiendo Y yo te doy todo de mí Si tú me das todo de ti Tengo que decirlo una vez más Que incluso cuando lloras hermoso tú estás El mundo se derrumbará De tu lado no me separará Mi perdición, mi música eres tú Mi distracción, también mi ritmo y mi blues Que aún sigo cantando Sigue sonando esa voz Eres tú Hoy puedo respirar Hoy puedo respirar Al estar bajo el mar Por ti una vez más Quiero entregar Todo de mí Si te amo a ti A cada una de tus emociones Tus perfectas imperfecciones Si das todo de ti Todo daré de mí Mi final y mi comienzo Mi final y mi comienzo No gano si estoy perdiendo Y yo te doy todo de mí Si tú me das todo de ti Cartas que muestran nuestro corazón Arriesgo mi vida por tu amor Todo de mí Todo de mí Todo de mí Te amo a ti A cada una de tus emociones Tus perfectas imperfecciones Si das todo de ti Todo daré de mí Mi final y mi comienzo Aunque gano si estoy perdiendo Y yo te doy todo de mí Si tú me das todo de ti Oh 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 Gracias.